Hola Hola, saludos a todos mis familiares voy a tocar la Liste Schindler una versión tan sencilla que lo pueden aprender bueno yo la aprendí como en dos horas así pero con el tiempo entrecortado es muy sencilla, es con una mano nomás es más similar a la Liste Schindler y espero que les guste vamos a comenzar y 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